Mi hijo ha sabido o aprendido a desarrollarse con el medio ambiente Con capacidades de resolver sus inquietudes solos De conocimiento personal y también de relacionamiento social Ha logrado mucha autonomía Superar las frustraciones en caso de enfrentarse con alguna problemática Mi hijo lleva dos años en educación inicial Mi hijo tiene cuatro años Mi hijo tiene tres años Mi hija tiene tres años Mi hija tiene tres años en educación Mi hija tiene tres años en educación